Y miren, mucho ojo porque los delincuentes se encuentran al acecho, ocurrió en la localidad de Engativada. Dos personas se encontraban dentro de una vivienda, allí ya prácticamente tenían varias cosas empacadas, los computadores, algunos videojuegos, y allí la comunidad se dio cuenta que algo raro pasaba y es cuando llaman al cuarentena de la policía y miren, los cogieron con las manos en la masa. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dicen las autoridades? Aquí les contamos. Aprovechando la soledad del sector y que muchas personas aún continúan de vacaciones, dos hombres ingresaron a una vivienda en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Bueno, los delincuentes aprovechan allí la ausencia de los habitantes, ingresan por una ventana. Una llamada de los vecinos alertó a la policía, que llegó y los cogió con las manos en la masa. Los hombres tenían listos los elementos que se iban a llevar. Llega inmediatamente el cuadrante y encuentra a estos dos delincuentes dentro de la vivienda con los elementos que ustedes conocen ya que tenían listos para llevarse. Hay que prever todas estas cosas y tener mucho cuidado precisamente para evitar que los ladrones o que los delincuentes se aprovechen de la ausencia de los habitantes. La policía investiga si los sujetos también tenían varios cómplices tras cometer el robo. Desde el mes de noviembre hemos venido haciendo las campañas precisamente alertando a los ciudadanos para que no descuiden allí sus viviendas, para que estén más pendientes también con los vigilantes, las guardas de seguridad que están en los edificios, que están allí en las calles. De acuerdo con cifras de la policía, el año pasado se presentaron diariamente 26 robos a viviendas. El aumento fue del 61.6%. De acuerdo con cifras de la policía, el año pasado se presentaron diariamente 26 robos a viviendas.